Tad Phillips es un director, productor, guionista y actor estadounidense de religión judía. Ha dirigido películas como Road Trip, Old School, Starsky and Hatch, The Hangover, Dudate, The Hangover Part 2, The Hangover Part 3 y producido Proyecto X. Sus últimas películas han sido World Dogs y Joker, con la cual ganó el león de oro del Festival de Cine de Venecia. Todd Phillips nació el 20 de diciembre de 1970 en Nueva York, Estados Unidos. Asistió a la NYC Film School pero dejó sus estudios antes de graduarse ya que decidió promocionar su primer cortometraje, titulado Hattie, G.G. Allen and the Murder Yankees, sobre la vida y la muerte del notoriamente polémico cantante de punk rock, G.G. Allen. A su vez es uno de los creadores del New York Underground Film Festival, junto con Andrew Gerlent. Además es un experto en jugar con los medios de comunicación y de crear expectativas. Todd Phillips trabaja en diferentes facetas en la producción de películas, ya sea como director, productor, guionista o actor. En su faceta como productor ha producido largometrajes como Old School con Will Ferrell, la fracasada cinta Old Dickens Men, en calidad de productor ejecutivo y que protagonizaron Kate Winslet, Jude Law o Sean Penn. Su mayor éxito se produjo con la comedia The Hangover que recaudó más de 460 millones en las taquillas de todo el mundo y ganó el mejor película, comedia o musical, siendo protagonizada por Bradley Cooper. Como director ha dirigido films como las adolescentes Roat Triple The School, la adaptación cinematográfica de Starsky and Hatch protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson o la comedia The Hangover, que también produjo. Después llegaría en la comedia Duedate protagonizada por Robert Downey Jr, Hamie Fax y Michelle Manehan, además de la secuela de The Hangover titulada The Hangover Part 2, protagonizada por los mismos actores de la primera parte y en la que también participará en la producción. También ha escrito el We Are de muchas de las cintas producidas o dirigidas por el mismo como las citadas Road Trip, Old School, Starsky and Hatch of Ourat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan protagonizada por Sacha Beran Cohen y por la que fue candidato al Oscar al Mejor We Are Adaptado. También ha escrito el We Are de la comedia antes mencionada Duedate. Asimismo también ha intervenido en algunos de estos títulos como actor, siempre en personajes secundarios o cameos. Vanity Fair publicó la lista de los top 40 celebridades de Hollywood con más ingreso a lo largo de 2010. Phillips fue clasificado no. 8 en la lista, ganó un estimado 34 dólares millones por sus películas. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.